Bueno incomparables, Tigres liga su segunda derrota consecutiva y ya lleva cuatro partidos sin ganar y bueno, nosotros nos preguntamos que le estará pasando a Tigres, los errores de Nahuel son más que evidentes pero vamos a empezar este programa con ánimo, nos espera el siguiente partido Pumas y vamos a hablar un poquito de eso, aparte de una sorpresa que les tenemos así que comencemos con Soy de Tigres Tigres está viviendo un mal momento y se puede aparentar otra cosa por la tabla general que hasta ahorita somos el tercer lugar, pero no hay que bajar el ánimo, sé que hay errores de Nahuel sé que Guiñán no está concretando, pero hay que estar el apoyo incomparable A ver, ¿lo que no es grave lo que está viviendo Tigres? A la torre, ya me cayó el tío Roll Pues yo pienso que no, porque la verdad la tabla dice otra cosa, creo que hasta ahorita hemos hecho las cosas bien sí, son rachas que ahorita estábamos teniendo pero yo siento que nos vamos a alivianar del siguiente partido y sobre todo para el clásico Vamos a ver todo eso que tú dijiste ya entrando a mi análisis, ¿ok? Ah, ya, vienes enojado, ¿verdad? Me imagino Enojado y enfermo Bueno, Roll, sé que tienes muchas cosas que decir del partido de Tigres y obviamente los errores de Nahuel los vamos a tomar en cuenta pero, ¿cómo viste el funcionamiento del equipo este sábado? Pues mira, empezaron, bueno no, no empezaron bien, de hecho Necaxa vino a jugar muy bien también les quitó el balón y cuando hubo que defender lo hicieron bien Ya por ahí del minuto 35 ya Tigres empezó a dominar el partido, Dueñas era prácticamente un extremo Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí venían Dueñas con todo No, yo digo por la posición en la que se hicieron Ah, ok, ok, ok Y aquí Luis Sosa eran interiores junto con Guiñac, estaban muy cercanos, estaban jugando muy bien pero pues ya en el segundo tiempo vino el error de Nahuel y eso cambió totalmente el partido ¿Eso le dio, tú crees, la confianza en Necaxa para que se fuera más adelante y tuviera más oportunidades? Pues la confianza yo creo que ya la tenían, estaban bien, no controlaban el partido pero jugaron bien pero pues ya tienes el marcador a tu favor, ya tienes lo que resta del partido para hacer lo que quieras Tigres se desanima muy feo parece, no tiene capacidad de reacción, Tigres no se equivoque de vueltas A Guiñac que hasta ahorita no lo hemos visto como recién llegó a Tigres y eso preocupa Sí, no, ya no gano ningún mano a Marta, a diferencia de él ¿Crees que le hayan tomado ya la medida de los rivales? Sí, siempre hace la misma Los errores de Nahuel, ahí están, lo vimos contra el partido de León y ahora contra Necaxa no ha estado acertado al igual que Guiñac, pero son injustos los abucheos que le hace la gente a este gran arquero Pues mira, de lo, bueno, respecto a Nahuel, de los últimos cinco goles que Tigres ha recibido, tres son culpa directa de Necaxa Y los otros dos, pues, del parado de Tigres, de errores de otros jugadores en general A lo mejor los abucheos a él son reprobables, pero más reprobable es la actitud que Nahuel toma a los abucheos Y sobre todo, hablando de los abucheos y de reclamaciones, vimos el video que ponen ahí de Gringo Torres y Guiñac encarando a la gente Pero la culpa, pues, es de la gente Porque nosotros estamos tampoco tan críticos como otros equipos para que se pongan así Y luego vienen los jugadores calientes del juego, porque obviamente les caló perder en casa y con Necaxa Y, pues, obviamente no estuvo bien eso tampoco Pues, sí, o sea, estuvieron mal, tampoco es para hacerla personal Pero, pues, los abucheos al final del partido, eso sí estoy de acuerdo Es la mejor manera de manifestar tu descontento con el equipo Ya hacerla personal como lo hizo esta gente Vamos a cambiar la cara y vamos a hablar de que este domingo 23 de octubre Tigres viaja a la Ciudad de México en donde enfrentará Pumas Pumas viene de perder, al igual que nosotros, obviamente Y tenemos unas bajas considerables Una está a consideración, a ver si estarán en el siguiente partido, la que es de un niño Y Jiménez, que prácticamente se perderá todo el torneo Sí, Pumas en este torneo, pues, ha estado bien Está en la sexta posición, está a tres puntos alto de nosotros Al igual que Tigres, es un equipo que le gusta tener la posesión del balón Y, pues, no nos ha ido tan bien allá en México contra Pumas Sí, obviamente, es importante que ganemos Porque, si no, sí tendremos un considerable bajón en lo que es la tabla general de la Liga MX Pues, sí, estoy hablando de que Pumas es el sexto y Tigres... Sí En fin, ¿se acuerdan que les dije que les tenía ahí una pequeña sorpresa? Pues, bueno, tenemos una importante llamada Vamos a lanzar a alguien representativo de Tigres Y vamos a entrevistarlo para ver qué nos puede opinar del partido Y, sobre todo, de algo importante Así es que déjenme marcarle... ¿Qué pasó, ingeniero? Buenas noches Oye, ¿cómo está? Gracias por tomar la llamada Pues, buenas noches, ¿cómo estás, hijo? Oye, estamos hablando de Soy de Tigres TV Para entrevistarlo ¿Nos daría un pequeño espacio en su tiempo? Claro que sí, hijo Claro que sí ¿Qué te puedo ayudar? Oye, ingeniero, estamos preocupados en Tigres Ya dos partidos consecutivos de perder Y, pues, bueno, díganos ¿Qué está pasando con Abuel, con Iñac? Fíjate, hijo Lo que pasa es que ellos están ahorita Andan un poco agotados, ¿verdad? Porque Iñac, desde que llegó, no han tenido descanso Ingeniero ¿Qué pasó? El estadio Es una pregunta que creo que ya hasta lo tiene harto Pero, ¿el estadio para cuándo, ingeniero? Sí, es una pregunta que me hacen muy seguido Fíjate, hijo Aquí en exclusiva, ¿verdad? El estadio ya está Todo ya está listo Ya El material, todo La piedra que vamos a usar nosotros El material Es traído desde la luna, oye, ingeniero Oye, ingeniero No puede ser que tenga tantas inversiones Pues, para que veas, hijo Si dejas ¿En dónde va a ser el estadio? Ah, el estadio Ahí va Ahí va la sorpresa, hijo El estadio Sorpresa en un terreno En la punta del cerro La silla Oye, pero ¿Va a resistir? ¿Va a resistir el estadio? Siete Este material del estadio Va a resistir terremotos Tsunamis Hasta meteoritos, hijo ¿Cómo ves? Cataquismos también Oye, qué padre A ver, ingeniero ¿Pero cómo vamos a subir allá al estadio? Cuídate, hijo Nosotros Tenemos contacto Con los extraterrestres Ah, ok Ellos Nos van a dar Nos van a proporcionar Unas naves, hijo Van a estar ahí Paradas abajo En el cerro Así, ya Cuando llegue la gente Los vamos a subir A todos juntos, ya Como si fuera un teleférico, ya Oye Un mensaje, ingeniero Que le tengan que dar A la afición De tigres Yo le quiero decir A toda la afición Una cosa Ese equipo de tigres Siempre va a ver Por ustedes Siéntanse orgullosos De esta institución Porque el equipo de tigres Siempre les va a responder ¿Y los rayados? Ah, no Esos ahorita no Esos ahorita no Caben en este momento De felicidad Y si le decimos Unas palabras Pero luego Me van a censurar No puedo No, no ¿Los vamos a censurar al ingeniero? ¿De dónde? ¿Los vamos a censurar? Sí, ingeniero No, no ¿Qué le pensaba decir? ¿O qué? Ya sabes, hijo Pues que me saluden A su mamá Ingeniero No, pues muchas gracias En serio Y No, gracias a ustedes, hijos Gracias Pues nos despedimos, ingeniero Muchas gracias Cuídense mucho Gracias Ándele Adiós Hemos llegado al fin del video Para dar unos pequeños saludos Yo soy Audelio de la Rosa Yo soy Rolando López Y esto soy de Tigres TV Esta frase Hay que tenerla en cuenta ahorita Un tigre nunca deja solo a otro tigre Y ahorita más que nada Tenemos que estar con Nahuel Y con Guignac Así es que Rol Un tigre Nunca deja solo a otro tigre Eso Casi igual que el Rob Schneider Esa frase está muy bulleable Por lo menos